Ah, no le salté, imbécil Qué tal a los hoy Venga, de verdad, me muero por ya hacer este 19 sin y largarme un rato ¿Qué tal a los hoy? Uy, le di tarde No pasa nada, no pasa nada Ay, güey, como que quiere estornudar Uy, cuidado A ver El 19 sin en este intento La voz de mi mamá va a salir en el video Vale, voy a intentar Podría estar épico Venga, ahora lo complicadillo Diría yo, complicadillo Se aproxima y es el 43 O 44 El 43, sí Venga, bien, salió bien Era eso de ahí Bueno, no sé A mí se me complica Venga, ahora lo siguiente que le tengo miedo Es el 4950 La parte esa de la bol de memoria La tengo prendida Pero los nervios me pueden traicionar Así que me voy a concentrar Guay, lagazo No importa Venga, a darle Bien, nice Venga, este parece ser un buen intento Así que Creo que me voy a callar La parte esa de la bol de memoria 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 Bueno, no, no era 72 Era 69, bueno, es lo mismo Casi lo mismo Venga, yo creo que a partir de aquí me voy a callar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Señoras y señores, larga espera, 19-100 Uff, ay, güey No me lo creo Ah, ya me estaba poniendo nervioso ¿Qué dices, güey? Una hora con un minuto, dice ahí Bueno, pero acá marca grabando 34 minutos Porque corté una grabación, porque corté una grabación, la borré, la borré porque no hice nada Y pues salió esto, así, aparte, ¿verdad? A ver qué volumen tengo Bueno, ahí Este ¿Qué iba a decir? No sé si fue en el intento en el que Salió la voz de mi mamá Espérate, ¿cuánto decía? 539 563, ya no sé ni dónde vivo 563 563 Más, a ver Bueno, acá debe de marcar lo mismo, aquí no he intentado 435 Espérate, ¿cómo? Si decía 435, me equivoco 435, sí, 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 todo bien 435 Ah, güey Me falta hacer la suma, qué imbécil soy Y los gatos se oyen Allá atrás peleándose Ay, güey, ¿cuánto es esto? Estos son 998, según yo A ver, son 35 Con 68 Sí, sí, creo que estoy bien Por si las dudas, igual Igual que en el video de Windy Landscape Lo voy a hacer en la calco A ver Eh, 563 Más 435 Sí, 998 Bueno No sé si es en el intento en el que salió la voz de mi mamá Pero bueno Está bien Eh, otra cosa que tengo que decir Aprovechando que esto va a salir en YouTube Bueno, voy a ir poniendo aquí el 19 Eh Aprovecho para decir Decir el por qué Este, ya me hice un 49100 Y un 1900 Y aquí tengo un 0 Es porque Hasta ahora No he intentado ni una sola vez Este nivel en modo normal ¿Por qué? Estoy planeando Pasármelo en un solo intento Así es Eh Es decir Flukeármelo desde cero Desde cero por ciento ¿Por qué? Porque me creo capaz Me veo capaz De hacer eso He visto jugadores que ya se han hecho 25 30 Por ciento Ah, por ejemplo En una Una jugadora que yo conozco Que se llama Daniela Se hizo un 40 y algo Daniela GD Se hizo un 40 y algo Pues yo Quiero intentar Hacerme un 100 En esto Desde cero por ciento Un fluke Y comprobarlo pues Poniendo el final En donde me salgan las 10 estrellas Y me pongan 500 orbes Así que bueno Pues nada Eso es lo que Lo que quiero hacer Un Un fluke Desde cero En este nivel En el caso de que pues Falle Obviamente pues ya El fluke Se va a joder Pero por lo pronto Tengo un 1900 En 998 intentos Bueno Son pocos intentos Pero porque El nivel dura 20 años Entonces pues Por eso Son pocos intentos Pero mucho más largos Que en cualquier otro nivel Así que pues Nada Me despido Vamos a ver si mas